El Corazón de Juliaca 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 ¡Claro! Si no es para gozar, si no es para vestir ¿Y dónde está la mancha más alegre? Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Toma ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Ajá! Una movidita Y otra movidita Una movidita Y otra movidita Una movidita Y otra movidita ¡Contigo! ¡Yulisa ¡Yulisa! 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 ¡Zuña! ¡Woo! ¡Los aplausos, señores! ¡Buscríbete! ¡Nos vemos!